Ante el CTI de la Fiscalía de Valledupar se presentó voluntariamente la mañana de este martes el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Tuto Oía quien está siendo investigado por el delito de peculado por apropiación agravado y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales Asimismo por estas acciones punibles están siendo investigados el exsecretario de Educación Municipal Luis Carlos Matute y el exsecretario general Juan José Lechuga y dos contratistas más quienes se encuentran ante las autoridades competentes a la espera de ser judicializados Los funcionarios para que me den esas claridades, con soporte que tengo aquí a la mano, como siempre lo he hecho por responsabilidad, con documento Una denuncia realizada por el exconcejal Ricardo Augusto Vive Fernández el 29 de octubre del 2019 tiene nuevamente en líos jurídicos al exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uía y a dos de sus exsecretarios de despacho, Luis Carlos Matute de la Rosa, secretario de Educación y José Juan Lechuga Zambrano, secretario general de la Alcaldía de Valledupar Este medio de comunicación conoció que por estos mismos hechos se encuentran inmersos dos contratistas Se estableció que la orden de captura fue emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar La investigación es adelantada por la Fiscalía 12 seccional Cesar Los tres exfuncionarios se presentaron voluntariamente a las oficinas del CTI de la Fiscalía ubicada en el centro de esta ciudad al filtrarse la orden de captura emitida en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación agravado contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado Los hechos que motivaron este nuevo proceso penal en contra de la administración UIA tienen relación con la celebración del contrato de prestación de servicios con la empresa Corporación de Desarrollo Social Creciendo cuyo objeto fue la prestación de servicios para la formación a estudiantes de grado 11 para fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior en el país y en el municipio de Valledupar por un plazo de 45 días calendarios por un valor de más de 592 millones de pesos La población objeto era de 3.832 estudiantes de Valledupar En estos momentos se adelantan las diligencias judiciales con el fin de determinar si los exfuncionarios deberán enfrentar el proceso penal en libertad o privados de ella En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 CERCIÓN CERCIÓN